Muchísimas gracias. Muchas gracias por esperarnos. Como saben, en este programa del día de hoy, tan especial por el 23 de marzo, nos encontramos en el Centro de Investigación y Estudios Estratégicos Nacionales, aquí en el Estado Mayor, donde se trabaja constantemente, como lo hemos demostrado en la primera media hora, sobre estrategias políticas, análisis de coyuntura y, claro, para poder entregar de alguna manera conceptos claros a quienes requieren estos insumos, que son las instancias superiores. Y, justamente, después de haber escuchado tanto bagaje de información y tan importante, vamos a hablar con quien está a cargo de todo este centro de investigación, que es el doctor coronel Pedro Balcácer Torrico. Él está trabajando hace tiempo en esto. Bueno, esta es su obra un poco. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo está, coronel? Bien. Muy gentil. Bueno, cuéntame un poquito. Este seminario nos ha mostrado todo lo que se había presentado hace minutos atrás en el primer bloque. ¿Cuál ha sido su ponencia, Pedro? En realidad, el concepto del comando de jefe de las Fuerzas Armadas, a partir del mandato presidencial que se ha producido el 12 de diciembre del año pasado, en el que el presidente del Estado le ordena a las Fuerzas Armadas iniciar el proceso de planificación estratégica para la postdemanda, la respuesta institucional ha sido no solamente en términos de políticas y estrategias, sino más bien ha sido en términos de organización, de métodos y de medios. Y esto se concreta con la implementación del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos Nacionales. Excelente. Entonces, todo esto que ustedes van logrando, todas estas investigaciones con el equipo multidisciplinario de intelectuales, esto alimenta y se entrega directamente al presidente. Es así. Nosotros tenemos un espacio directo que es la agenda presidencial, entonces... Los días lunes, muy temprano, 5 de la mañana, según sé. Entonces, el propósito para que el comando de jefe haya determinado la implementación de este centro es de que tener un equipo multidisciplinario, como tú bien lo decías, de análisis de la conflictividad a nivel mundial, regional y también nacional, que permita dar insumos a los necesarios estratégicos investigados. Totalmente. Muy importante. Una mujer en nuestro equipo, y lo cual creo que celebramos plenamente y ampliamente, porque ya estamos en cada uno de los espacios. Qué gusto tenerla, Magíster María Cristina Polendara, segunda media hora del programa, y usted ha hecho un abordaje muy interesante, y ha sido sobre la perspectiva estratégica del área antropológica. Bienvenida, María. Gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad estamos trabajando en esto. Lo antropológico toca todos los temas, ¿no? Así es. Es intrínseco a todo, al territorio. Desde el análisis antropológico, se ve como nosotros los bolivianos, los no rendidos, en realidad. Los patriotas. Los patriotas, que en realidad somos todos. Sin duda. No tenemos intrínseco en la vida el tema del mar, porque tenemos la plaza, tenemos a Neptuno, tenemos varias cosas que nos hacen rememorar este territorio, y sentirnos no vencidos, ¿verdad? Claro. Esto es así, la demanda marítima ha sido, se considera que ha sido muy importante en este tema, de sobrellevar un territorio simbólico, ¿verdad? De ponerlo sobre la mesa. Y que el colectivo y el imaginario colectivo no lo ha abandonado, según entiendo cuál es tu tesis. Es correcto. En realidad no lo ha abandonado. Y no es que se conmemore el Día del Mar el 23 de marzo, sino que el mar está intrínseco en nuestras vidas, en todos, en todo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, ya que estamos trabajando en cuanto a una prospectiva, qué pasaría luego de la Haya, luego de este periodo que estamos viviendo tan intenso, con tanta esperanza, que como tú dices, fortalece ese imaginario de la posibilidad de seguir teniendo mar? ¿Qué pasa luego? ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar? Las acciones que hay que tomar son sobre todo a través, como habíamos dicho en el equipo, a través de medios educativos, ¿no? Se considera que esta demanda ha llegado a fortalecer el colectivo, en realidad, patriótico, ¿no? No son sectores. Este tema de la diplomacia de los pueblos, pues llega a todos los sectores de Bolivia que dentro del imaginario simbólico sí quisieran volver al mar. Y esto, como política nacional, tiene que ser constante. O sea, no podemos perder la esperanza. Nos hemos aglutinado en función a un concepto, ¿no es cierto? Y a un enemigo común. Generalmente, las estrategias siempre van en función a aquello, ¿no? De encontrar un elemento que nos junte a todos para ser un solo cuerpo. Y creo que eso ha significado la demanda marítima ante la Haya. Si bien antes estaba, pero estaba como diluido. Ahora no. Ahora todos estamos en lo mismo. Ahora todos estamos en lo mismo. Positivo para un país, ¿no es cierto? Por supuesto, sobre todo para ese imaginario simbólico de tener el territorio más extenso, ¿verdad? El territorio es parte de la vida de los seres humanos desde las primeras actividades económicas. Y así también el mar, ¿no? Ese imaginario de aquello que no está perdido, ¿no? O sea, no está. Y además, el no sentirnos rendidos, ¿no? O sea, el hecho de que pasada la... Bueno, los tratados, pasada la guerra, los rendidos no somos nosotros. No somos nosotros. Más bien fortalecidos, creo que además. Sí, creo que muy fortalecidos. Pero claro, viene la parte económica y creo que aquí también mi tesis ha tocado eso. Hay una fuerte afectación a nuestra economía y al desarrollo económico de nuestro país. Y justamente, Magíster Johnny Alex Vargas ha trabajado esto desde la perspectiva estratégica del área internacional. Entonces, ¿será que después de todo este conflicto que estamos teniendo, los alegatos y todo, Chile va a tener una actitud peor todavía económicamente? ¿Cuál era tu ponencia, por favor, Johnny? Bueno, primero que nada hay que hacer un estudio muy pormenorizado de la situación y de la relación Bolivia-Chile, ¿no? Primero que nada hay que verlo desde el ámbito geopolítico, ¿no? Desde el ámbito de la economía, desde el ámbito militar y desde el ámbito psicosocial como país que tenemos, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es de que Chile va a tomar represalias, ¿no? Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde más nos duela. Y que va a ser especialmente en el ámbito económico. Tú sabes muy bien de que el balance comercial que tenemos con Bolivia y Chile es muy bajo. Es decir, nosotros... Totalmente en contra de nuestra balanza. Estamos uno a siete. Mi tesis era justamente sobre ese tema. Exactamente. Nos venden siete productos y nosotros solo le vendemos uno. O sea, ya la balanza comercial es desastrosa. Es dispareja. Es decir, es competir con un país que va, y en los próximos diez años, va a ser uno de los países más desarrollados de la región de Latinoamérica. Entonces, frente a esa realidad económica, nuestro país debe tomar, pues, básicamente una posición firme desde el ámbito estratégico. No nos olvidemos también que Chile tiene una inversión focalizada en el país. Así es. O sea, la gran parte de los inversores chilenos están focalizados en el departamento de Santa Cruz. Invierten mucho dinero en el departamento. ¿Cuántos están? Están en el ámbito, por ejemplo, comercial, de los locales comerciales, ¿no? Están invirtiendo básicamente en los mercados que tienen mayor demanda de la población y básicamente se están convirtiendo, pues, en la punta de lanza del departamento de Santa Cruz en el ámbito económico. Y eso debe llamar potencialmente la atención de nuestras autoridades porque, bueno, esa inversión focalizada no es por algo. Tiene detrás un fondo. Es parte de una estrategia internacional. Luego de que tú has hecho esta revisión y has identificado cuáles serían los aspectos en los que ellos atentarían de repente económicamente, ¿cuál es tu propuesta? Porque una vez que hemos identificado el problema ya es fácil hacerle frente. ¿Cuál ha sido la propuesta final? Fomentar y articular la integración económica de nuestro país. Especialmente con los países de la Argentina y Perú. Fortalecernos. Exactamente. Fortalecer las relaciones económicas en materia de nuestra balanza comercial, en materia de nuestra balanza de pagos y lo más importante, en tratar de tener decisiones estratégicas en el ámbito de nuestro crecimiento económico como país. Es decir, no estamos utilizando las actividades económicas importantes como puede ser el turismo. Todos sabemos en el país de que el turismo es el futuro de los países latinoamericanos. Todos sabemos, por ejemplo, que la gastronomía es una actividad muy fundamental en el desarrollo de los pueblos. Y con mucho futuro económico. Y con mucho futuro económico. Es por eso que países como Colombia, Chile, México, ya se han olvidado de depender de los recursos naturales. Ellos se están enfocando en buscar otras actividades económicas que fomenten el crecimiento económico, creen mayores oportunidades de empleo y detengan la inflación que es galopante en los países de Latinoamérica. Entonces, ese aspecto es esencial dentro de la estrategia. Yo quiero identificar claramente dos. Uno que has dicho que sería acercarnos y estrechar vínculos con los otros países. Exactamente. Los de Perú, hablemos de la Argentina y de los otros con quienes tenemos relación comercial. Por un lado... Integración económica. Ya, y por el otro lado estaríamos viendo apuntar a otras áreas que no sean exclusivamente exportación... De materias primas. Que además donde tenemos que depender, desde mi tesis, se veía que es un 85% que estamos utilizando los puertos chilenos. El resto es mínimo en otros puertos. Entonces, trabajar en otros rubros que no nos comprometan aquello. Exactamente. Es decir, tener una visión estratégica de largo plazo como país. Eso es lo que nos falta. Coronel Balcarce, ¿qué otras conclusiones se han dado en el seminario Conciencia Marítima Posjaya? Bueno, en realidad, la Escuela de Artes y Estudios Nacionales ha, en cumplimiento del mandato que nos había dado nuestro presidente y el Comando de Jefe de las Fuerzas Armadas, ha desarrollado actividades en apoyo justamente a las tareas del Comando de Jefe. Y, como te explicaba, la creación del Centro responde a esto. Y la primera actividad que hemos desarrollado es un seminario-taller. Yo creo que las conclusiones, amigo. ¿Cuáles son las conclusiones que se han tomado? Bueno, de este seminario, fundamentalmente, la conclusión más importante es de que se debe desarrollar un plan nacional de movilización psicosocial. Este plan tiene que tener como propósito, tiene como propósito fomentar la unidad nacional. Entonces, los programas de doctorado, maestría y diplomado este año van a trabajar en ese plan. Y la idea es de que se concrete para que se pueda presentar a consideración de las autoridades, para que se puedan aplicar. De hecho, la conclusión más importante es que Bolivia tiene que estar unida en el escenario de la post-demanda marítima. Entonces, la acción de las Fuerzas Armadas a través de la Escuela de Artes y Estudios Nacionales es justamente desarrollar acciones políticas, estrategias, que sean tendientes a incrementar la unidad nacional. Interesante. Entonces, vuelvo a lo que es la antropología, que siempre es una ciencia que nos ayuda a entender el razonamiento, como los psicólogos tratamos de hacer entender aquello. Estamos unidos. Decías tú que esto ha generado un espíritu de cuerpo ante un enemigo común. Después de estos eventos, y en caso de que el fallo fuese contrario, ¿igual se mantiene una fuerza o podría existir un desmoronamiento de nuestra población, de nuestra sociedad, ante un, claro, desilusión de que fuese contrario? Es evidente que sí, ¿no? Podría bajar los ánimos. Pero en realidad, en términos colectivos, yo creo que el hecho de haber llegado a la AIA, a esta instancia, en realidad, nos tendría que separar de temas circunstanciales, o sea, o de gobierno, o temas circunstanciales, y ver realmente un objetivo nacional, ¿no? La idea desde que terminó la guerra, como te digo, o sea, el mar no es solamente la costa, el Pacífico, ¿verdad? Está intrínseco en nuestras vidas, está en las plazas, está ahí la morguenada, mejillones en Oruro, nos subimos a los micros y vemos sindicato litoral, ¿verdad? Tenemos tantas cosas en nuestras vidas. Creo que no caemos en cuenta, ¿no? Que no caemos en cuenta, en realidad, cuánto tenemos de aquello, ¿no? En nuestras identidades. Entonces, tenemos a Neptuno, cuando vamos a enamorar al Montículo. Cierto, cierto. Y tenemos varios elementos simbólicos que sí nos han acercado al mar desde siempre, ¿no? Pero reitero, ¿podría haber una desilusión en caso de que existiese una contraria determinación de la AIA? ¿Sería que nuestro país se rendiría o esto ha generado más bien un acercamiento mayor a esa posibilidad de encontrar el mar? Yo creo que ha generado una mayor, sí, una mayor posibilidad de acercarnos al mar. Y considero que, como te decía al principio, nosotros no somos los rendidos, ¿no es cierto? Sí, dijo Eduardo Avaroa, rendirme yo. Que se rinda la moguela. Ahora, y dime... Entonces, no, yo creo que hay que, sobre todo a través de la educación, a través de actividades que se hacen dentro de los colegios, en las escuelas, en las universidades, todo este tema antropológico, geopolítico, nos tiene que fortalecer, ¿verdad? Nos tiene que fortalecer, no solamente para encontrar simpatías en la diplomacia y en los pueblos, ¿no? Sino también para sentirnos más orgullosos, ¿no? Yo veía, dentro de la tesis que he elaborado, veía cómo nosotros tenemos un concepto muy malo de nuestro producto. Por ejemplo, si compras un zapato y te dicen que es chileno, lo compras con mayor tranquilidad que si te dicen que es boliviano. Creo que nunca hemos hecho un trabajo de concientización de la calidad de nuestros productos, por ejemplo. Nosotros tenemos a los mejores costureros, todos ellos están en la Argentina, en el Brasil, en otros países, siendo mano de obra fantástica y muy bien apreciada. Llegan a Bolivia y automáticamente nuestro imaginario colectivo los baja de calidad, ¿no? Entonces, si es boliviano, no es bueno. También habrá que hacer un trabajo en ese inconsciente colectivo. Correcto, sí. Y yo creo que está cambiando también, ¿no? Porque cada vez estamos, bueno, como dices, elaborando la ropa, la manufactura. Y yo creo que algo que tiene que primar es aquella calidad humana boliviana, ¿no? Aquel trabajo tesonero y sobre todo fortalecer las identidades, ¿no? Totalmente. Esto nos puede ayudar bastante. Es cierto. Johnny, dentro de esto que tú haces referencia de que podría haber una afectación económica, vuelvo yo otra vez un poco a mi tesis y aprovecho la oportunidad de poderla exponer un poquito. Yo veo con dolor que, por ejemplo, las playas chilenas se llenan en Año Nuevo, en carnavales, y que nosotros seguimos generando un ingreso económico a Arica y a Chile, perdón, a Arica y a Iquique, que en este momento están viviendo gracias a la economía insuflada por Bolivia. ¿Existe alguna posibilidad de hacer esa transformación? Yo creo que todo depende de la voluntad, de la energía, de la creatividad y, lo más importante, de una firme decisión como Estado. Es decir, primero, en la casa hay que ponernos de acuerdo. Correcto. ¿No? Si no nos ponemos de acuerdo en una casa, difícilmente vamos a poder ordenar la casa. Cierto. Entonces, la conciencia marítima debe ser el pilar fundamental de nuestro país. Es decir, debe formar el interés nacional de nuestro país, fomentar una conciencia marítima. Pero no solamente eso. Yo, sobre la base de este análisis que había hecho, es importante también resguardar nuestras fronteras nacionales. Es decir, ¿por qué ha ocurrido la invasión? Es porque esos territorios estaban totalmente despoblados. Y Chile ha visto la oportunidad de ingresar a un territorio. Entonces, no cometamos los mismos errores del pasado. Empecemos a reforzar nuestras fronteras. Empecemos realmente a tener qué es conciencia de mar. Conciencia de mar quiere decir tener un conocimiento cabal y reflexivo de lo que es el mar, sus utilidades, sus potencialidades en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito militar. Eso refleja todo una conciencia marítima. Pero hay que verlo nosotros desde el punto de vista estratégico. Es decir, tratar de mejorar nuestro crecimiento económico, fundamentado sobre una base económica que debe dejar de depender de las materias primas. Yo ahí voy a ser muy insistente porque, mientras todos los países están mirando hacia el futuro, nosotros seguimos viendo al pasado. Y eso debe reflexionar a todo el país para verdaderamente hacer políticas, estrategias y plantearnos objetivos como país. Y todos, como dices tú, bajo una política que debería bajar del gobierno central para todos los bolivianos. Yo les quiero agradecer mucho esta posibilidad que me ha dado el Centro de Investigación Estudios Estratégicos Nacionales, de acá de Altos Estudios Nacionales, en el Estado Mayor, del cual fui parte también con orgullo, debo decirlo. Y gracias por haberme permitido conocer las ponencias que se han dado en este seminario con ciencia marítima poshaya. Ha sido un gusto, coronel Balcarce. Gracias por toda esta explicación y creo que estamos enriqueciendo un poco a nuestro público. Y definitivamente agradecido a nosotros, a nombre de nuestro director, el almirante Besares, y todo el personal de la planta de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, agradecerte por el espacio que nos das, que también la población se entere que estamos trabajando en el propósito que todo el país está unado en este momento. Y le cuento de la gente se preocupa por eso. La gente no sabe si de verdad el gobierno central está teniendo los insumos necesarios para poder seguir acompañando toda esta demanda. Y saber que hay un equipo de intelectuales que lo está haciendo, un poco nos hace descansar a los bolivianos. Gracias, gracias. De la misma manera, muchísimas gracias María Cristina, qué interesante. Y si quieres cerrar con algo el programa, desde tu punto de vista y desde tu análisis. Bueno, sí, en realidad, instar a todos los bolivianos a que, como decían mis compañeros, tengamos la conciencia marítima desde las cosas más sencillas y cotidianas, tenemos un colectivo que alimentar desde el bono Juancito Pinto y ver a los niños vestidos de colorados de Bolivia, pues nos hace emocionar, ¿verdad? Entonces, con el compromiso de trabajar por el país y con todos los intelectuales, pues me despido de este programa. Muchas gracias, de verdad, gracias. Lo mismo, Johnny, ¿alguna recomendación final? Frente al encapsulamiento de la diplomacia chilena sobre este problema del mar, nosotros debemos hacer mayor apertura, mayor relación con todos los pueblos, mayor vinculación con nuestros vecinos y generar el ambiente propicio para que realmente en el futuro ese sueño en el lado de llegar al mar se convierta en una realidad. Que sean estrategias conjuntas, ¿no es cierto? Exacto. Muchísimas gracias, de verdad. Qué interesante este análisis que hemos hecho, la primera media hora con expertos, la segunda de la misma manera como lo había comprometido el día de ayer. Yo todavía recuerdo que mi padre, por allá por los años 90, hizo una terrible campaña en contra del producto chileno. Y él insistía como patriota que no se debería consumir producto chileno. Hasta el día de hoy pagamos las consecuencias, cuando alguna vez con mi familia fuimos por allá por Chile, nos recuerdan al compadre Palenque. Y se acuerdan con honor que fue un gran patriota. Seamos patriotas nosotros también. Hagamos trabajo desde el espacio que nos toca vivir. Hagamos algo por nuestro país y por recuperar ese mar que un día fue nuestro. Agradezco mucho a Altos Estudios Nacionales, agradezco mucho al Centro de Investigación por este, además, escenario humano fantástico que han permitido que tengamos el día de hoy y para enriquecerlos como seres humanos a partir de los conceptos de los intelectuales. Un gusto. Hasta el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!